Social Footprint es una asociación de niños que comenzó su proyecto social con una visión de promover el bien colectivo con el proyecto de desarrollo de habilidades sociales en los niños de la tercera edad de una escuela en Arequipa. Hola a todos, reciban un muy cordial saludo desde Arequipa, Perú. Mi nombre es Maritza Mujica. Una de las experiencias más significativas que recuerdo es del año pasado, del 2019. Toda vez que pude obtener una beca para estudiar un diplomado en el cual hubo un concurso de proyectos de incidencia social. Así fue como nos reunimos un grupo de jóvenes multidisciplinarios de diferentes regiones del sur del Perú para emprender una organización denominada Huellas Sociales. La organización nace para dar respuesta a una problemática que identificamos y es que muchos jóvenes cuando ingresan a la universidad o a los institutos enfrentan mucha carencia de ciertas habilidades psicosociales que no les permite desarrollarse al 100%. Me refiero a que a veces son muy tímidos, es complicado que puedan manifestar sus dudas a un docente o que puedan emprender una conversación con un extraño. Entonces, se aíslan, no generan muchas redes de contactos, muchos amigos. Entonces, en base a eso es que nosotros quisimos tratar de responder de alguna manera ante esta problemática. Entonces, estudiamos a qué edad es más factible poder enseñar habilidades psicosociales para que éstas se afiancen en el ser humano y encontramos que una edad promedio óptima es entre los 8 y 9 años, por lo cual nuestra población objetivo fueron niños de tercero de primaria de un colegio estatal de uno de los distritos más pobres de Arequipa, el distrito de Yura. Entonces, concretamente lo que hicimos fue desarrollar sesiones de aprendizaje de una vez por semana de aproximadamente tres horas por día, en donde desarrollábamos diferentes temas con los niños, como por ejemplo el liderazgo, la autoconfianza, y llegábamos a los niños a través de diferentes actividades como juegos, les contábamos historias, hacíamos trabajos en equipo, compartíamos un break junto con ellos, pero conversábamos, los escuchábamos, y así fue como desarrollamos el proyecto, en el cual no sólo participamos con los niños, sino también con los padres de familia, con el docente y con el director. Al final, el proyecto tuvo mucha acogida, los resultados fueron muy esperanzadores, de hecho sí se evidenció un cambio significativo entre antes y después de la ejecución del proyecto, por lo cual nosotros logramos ganar el concurso de proyectos, pero ese fue un tema en realidad más secundario, porque nos sentíamos muy felices con los resultados que habíamos obtenido con los niños, independientemente de los resultados del concurso, y de hecho a raíz de esto es que nosotros decidimos que la organización continúe como Huellas Sociales 2.0 y de que abarque su campo de acción. De hecho se incluyeron más voluntarios y actualmente seguimos desarrollando proyectos, no sólo en el ámbito educativo, sino en otros también, pero que busquen generar un cambio positivo en la sociedad. Después de todo nuestro paso por este mundo debe servir para dibujar una sonrisa de alguien más, no importa la ocupación, la profesión, el nivel de educación, la edad, lo que fuera. Tan importante como estudiar, como trabajar, como formarnos, es realizar labores de incidencia social, poder ayudar al resto. Después de todo, todos somos hermanos. Muchísimas gracias, un abrazo cordial. Gracias.